Estás ante la segunda generación del Dacia Duster. Mejora en diversos aspectos pero sigue manteniendo un montón de buenos argumentos para que lo compres. Para empezar, es un SUV y eso sé que te gusta. Tiene el motor de gasolina TCE de 125 caballos que ahora están muy de moda y además esta versión cuenta con tracción integral. Un montón de buenos argumentos, como te digo, pero que se completan con un precio más que atractivo. Vamos a verlo en detalle. Respecto a la primera generación, todos los paneles de la carrocería son nuevos. El diseño exterior es más moderno y el interior también. El salpicadero se ha rediseñado por completo y en su parte baja los botones tienen mucha más calidad, además ahora son de tipo tecla de piano. El volante, por fin, regulable en profundidad. El avance, sin duda, es muy importante. El equipamiento también ha mejorado. Climatizador automático, acceso y arranque sin llave o ayuda al aparcamiento con cuatro cámaras. El hueco en esta zona ha variado muy poco. Hay mucho espacio para la cabeza y algo menos para las piernas. Tres adultos viajarán bien, a no ser que sean muy grandes. Es decir, otros dos como yo, mejor que no. El maletero de este Duster cubica 433 litros y además tiene unas formas muy aprovechables. El suelo queda un poquito alto, pero bajo él se esconde una rueda de repuesto de tamaño normal, lo cual es de agradecer. Y además, cuando abates los asientos traseros, queda una superficie prácticamente plana. Aquí puedes ver el motor TCE 125. Motor muy pequeño, de 1200 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 125 caballos. Pero resulta muy agradable y refinado, tanto que hace dudar de que exista un turbo, porque la progresividad con la que ofrece su potencia es impresionante. Realmente hace dudar, pero ya te lo digo yo, que ese turbo existe. Y lo mejor, por supuesto, a partir de las 4.000 revoluciones por minuto, pero tranquilo, porque estira hasta casi las 6.500 y con eso mueve muy bien los 1.300 kilos aproximadamente que pesa este Dacia Duster. Ya estamos en marcha. Su motor TCE de 1200 centímetros cúbicos y 125 caballos me resulta muy agradable y refinado. Además, su entrega de potencia es progresiva, pero no se queda corta. La caja de cambios se maneja muy bien, tiene seis velocidades, con una última relación larga para reducir el consumo en viajes largos. La suspensión no tiene cambios y continúa mostrándose blanda y confortable, siempre que no aumentes el ritmo, porque si no, la carrocería muestra movimientos muy obvios. Pero en general, y si no vas de carreras, su comportamiento es muy noble, con una estabilidad muy aceptable en rectas y un paso por curva que te permitirá también circular a buen ritmo. Y además, el consumo no subirá por encima de los 8 litros a los 100 kilómetros, a no ser que te empeñes en gastar, claro. No tiene reductora, pero sí control de descenso de pendientes y, sobre todo, un mando giratorio que puede elegir tres tipos de tracción. 2WD, tracción a las ruedas delanteras, auto, el sistema reparte el par automáticamente entre el eje delantero y trasero, y lock, que reparte el par al 50% en cada eje y que funciona hasta 60 kilómetros por hora, pasando a auto a partir de esa velocidad. El Dacia tiene una altura libre al suelo de 21 centímetros, pero Dacia no declara cuál es la altura a la profundidad de Badeo. Aún así, yo creo que está entre 35 y 45 centímetros, pero como has visto, un pequeño río como este no tendrás problemas en pasar. Y si te encuentras algún obstáculo, sus ángulos off-road son, de entrada 30 grados, ventral 21 grados y de salida 34 grados. Con esto podrás desenvolverte mejor de lo que piensas por caminos complicados. Acabamos de ver un SUV económico, pero con un equipamiento muy digno, buenas maneras en marcha y una capacidad off-road más que digna. Así que si tenías algún prejuicio negativo sobre esta marca o este modelo, espero haberte los mejorado, porque por 18.000 euros, ten en cuenta que estás ante la versión más equipada, te llevas a casa un buen coche, mucho mejor de lo que mucha gente cree.